¡Se ve! ¡Se siente! ¡El pueblo está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡El pueblo está presente! Luis Gutiérrez Número uno, gracias por la invitación de estar aquí esta tarde con ustedes en Alabama y tengo que decirle que hay estaciones de radio y hay estaciones de radio y la verdad es que lo primero que le tenemos que decir a los dueños, a los que trabajan ¿verdad? En la JEPA gracias, gracias y gracias por ser una voz triunfante de nuestra comunidad a todos los que trabajan dependiendo los inmigrantes quienes pudieron organizar esta actividad aquí esta tarde pero ahora quiero también asegurar que tengamos una perspectiva histórica de Alabama but I also want to give a historic perspective of Alabama and so I want to say to Councilman Austin a la Asambleita Municipal Austin que habló con ustedes I want to say to him because of what your parents and your grandparents did because they stood up fearlessly when there was hatred and discrimination because they stood up Luis Gutierrez has a voice in the Congress of the United States and we intend to do justice with that voice and so I say to Councilman Austin and to all of those in the African American community that have shown an act of solidarity with our Latino community thank you for what you did 50 and 40 years ago because without the Civil Rights Act without the Voting Rights Act we would not have the members of Congress that we have today in order to make justice I say thank you because he and I represent the fruit of the justice and we represent the best of the people who live here in the United States understand que el odio el prejuicio la discriminación siempre ha estado entre nosotros la pregunta que nos tenemos que hacer es si vamos a responder con la misma verticalidad con el mismo coraje que respondieron en la comunidad afroamericana aquí hace 40 años y yo le digo a los que odian en Alabama te derrotamos hace 40 años y te vamos a derrotar hoy piensen un momento hay matrimonios yo por ejemplo fui primero a mi iglesia y nos pasamos meses y meses Sorayde y yo entrenándonos preparándonos educándonos antes de ir a la iglesia un día para consumir nuestro patrimonio antes de ir y hacer un acto de fe ante nuestra comunidad ante nuestra iglesia y ante Dios y a mi me parece que lo que Dios ha unido en su iglesia no debe ser destruido por el gobierno de los Estados Unidos mucho menos por el estado de Alabama y quiero hacerle claro algo a todos los que escuchan aquí hoy que han venido aquí con una determinación de exigir justicia ante este atropello que este congresista no descansará que este congresista no dejará de levantar su voz porque mañana cuando yo regreso a mi casa ahí estará Zoraida ahí estarán mis hijas ahí estará mi familia respetada por el gobierno y no descansaré hasta que todas las familias y todos los matrimonios y todos los niños sean respetados de una manera igual y esa realmente es nuestra meta ¿verdad? porque nosotros aprendemos amar a Dios sobre todas las cosas pero ¿cuál es la otra regla que aprendemos? amar a tu prójimo como a ti mismo si tú tienes papeles tienes documentos tú tienes que luchar para que tu prójimo tenga papel y tenga documentos si tú verdaderamente lo amas si tus hijos se levantan por la mañana y pueden ir a la escuela libre para aprender tú tienes que luchar para que tu prójimo también pueda mandar sus hijos si tú tienes una buena casa si a ti te respetan la ley si nadie amenaza tu matrimonio y tu familia tú no puedes amar a tu prójimo como a ti mismo si tú no los defiendes a ellos así que esta es una celebración aquí hoy esta es una celebración de quienes somos como pueblo nosotros amamos a nuestro prójimo como a ti mismo y no descansaremos hasta que ser respetado aquí en Estados Unidos ahora 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 I also want to say though I want to thank the superintendent of schools let's thank him once again por favor un aplauso para el superintendente de escuela gracias thank you you do not know what it means to us to have you here y meaning I also want to make clear the role of the police is to protect our families the role of the police is to protect our families not to destroy families not to separate families but to protect families and I thank lieutenant white and the birmingham police department for defending and protecting the immigrant families that have come here today gracias en alabama tenemos enemigos pero también tenemos gente haciendo actos de solidaridad and so to lieutenant white and all of the wonderful men and women who are out there making sure that they're there to serve and to protect our community I say thank you because we need you more than ever we need you more than ever así que hay cosas que celebrar ahora yo estaba pensando so ayer viernes le mandé una carta our secretary of homeland security le mandé una carta haciendo dos cosas número uno número uno agradeciéndola al departamento de justicia del presidente Barack Obama por venir aquí y denunciar la ley anti-inmigrante por ser una voz defensor de nuestra comunidad pero la misma vez but at the same time we said look you cannot have one hand of government fighting in the courts against HB56 and then have the other hand of the government destroying families by deporting them from the United States of America. Because in the end, in the end, they bring fear and trepidation to a community that they believe is defenseless. And the state of Alabama has the state right to pass all the laws they want. And the federal government has the right to intervene and protect its citizenship when it is being when there is a tropello that the government is going to say to the state that until here we come. Why? Because you can, by one hand, you can, by one hand, you can, by one hand, to the federal government to denounce and derrocar the law, and by the other hand, give to those who hate their final goal, that is the deportation of our people. The federal government, and you know, emitio unas nuevas regulaciones a mediados del mes pasado, en agosto. Una nueva discreción. Decían que no deportaremos más jóvenes de los Estados Unidos. Decían que no deportaremos más personas que tienen niños ciudadanos de los Estados Unidos. Decían que si eras bien viejo, no te íbamos a deportar. Si eras bien joven, si tu esposa o tu esposo es residente permanente y tú eres indocumentado, no te íbamos a deportar. Decían que iban a deportar y hacer una prioridad los que matan, los que venden droga, los pandilleros que tanto daño hacen aquí. yo les digo que los deporten, pero que me dejen a mí la gente buena y decenta y trabajador del Estado de Alabama. Porque no todos los que vienen del extranjero son inmigrantes. Los inmigrantes son los que vienen aquí a trabajar, a dejar la gota gorda, a buscar un mejor porvenir. Así que para mí es claro y nosotros tenemos que insistir en esto. Ustedes saben que el gobierno federal dijo a mediados de agosto que eran los criminales. Así que si la policía en Alabama arresta a un indocumentado, si la policía estatal, local, un aguacil, si cualquier miembro del aparatus de policía aquí en el Estado de Alabama agarra a un inmigrante indocumentado, nosotros lo que estamos esperando de esta administración que lo suelte y que lo devuelvan a nuestra comunidad. nosotros entendemos que nosotros los inmigrantes somos seres humanos que buscamos un mejor porvenir. No somos criminales, somos seres humanos, no somos ilegales, son personas de seres humanos indocumentados aquí buscando un mejor porvenir. Así que me parece a mí que el gobierno federal está con nosotros y le damos nuestro agradecimiento, pero tenemos que hacer claro, yo estoy aquí hoy, pero si se llevan a alguien arrestado de cualquier departamento de policía aquí que no ha cometido ningún crimen, si le quitan una madre a sus hijos, una esposa a su esposo, una persona que no ha cometido ninguna pelonía aquí y la policía la agarra bajo la nueva ley y el departamento de la migra se lo van a deportar, yo seré el primero de regresar a Alevame y decirle suéltenla, suéltenla, suéltenla. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a poner en peligro nuestra propia libertad? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tal incómodo ante esta ley? a poner a poner en peligro quizás que tú no vas a pasar una noche con tu esposa o con tu esposo. A enfrentar y confrontar esta ley. Ahora, yo creo que es bien importante nosotros organizarnos como comunidad. Yo voy a regresar al Congreso de los Estados Unidos. Yo le voy a decir que vine a Alabama, que lo escuché a ustedes y ahora es el momento no simplemente de Luis Gutiérrez reparar y levantar su voz. Si eres congresista hispano de Los Ángeles, es momento de levantar tu voz. Si eres congresista hispano de Nueva York, de Florida, de Nuevo México, si eres un congresista demócrata que cree en la justicia y defiende sin importar tu color o tu origen, es el momento de levantar tu voz en un acto de solidaridad con la gente de Alabama ahora y ahora mismo. Y yo voy a insistir y yo voy a insistir en que mis colegas del Congreso se unan en la denuncia de esta ley discriminatoria porque mantener el silencio es permitir que actúen con impunidad contra nuestra comunidad y nosotros nunca vamos a tolerar eso. Nosotros tenemos que entender que somos una comunidad que tenemos amigos pero hay que reunir esos amigos hay que reunir esos amigos con una voz singular porque nosotros vamos a ganar. Déjame decirle a ustedes en Alabama quizá no tengamos la fuerza suficiente para castigar nuestros enemigos pero lo tenemos en otras partes de los Estados Unidos y nosotros vamos a reunir esas fuerzas para decirle que el que no denuncia esta ley que el que no hace acto de solidaridad a esta ley pues no merece el voto de un latino sea en Los Ángeles sea en Nueva York sea en Chicago o en ninguna parte de la nación o están con ustedes aquí hoy o que no esperen que en ninguno de los 50 estados nosotros votemos por ellos hoy el momento de la definición es clara donde nuestra comunidad sufre más donde los más vulnerables entre nuestra comunidad están siendo azotados en las peores de condiciones es aquí hoy pero nosotros levantaremos nuestra voz para traer luz y claridad y amistad y solidaridad para que ustedes puedan triunfar y claridad y claridad y claridad y claridad all of the wonderful friends that have done this incredibly magnificent job I didn't know how many people were going to be here today I thought maybe you know 50 100 somebody said a couple 100 miren, tomen un momento y miren todos los que están aquí miren un momento todos los que están aquí just take a look at all that are here because you know we're going to win this fight we're going to win this fight so the children can go to school, so they can get health care so the people can go about their business with freedom and with justice because it's an anti immigrant law but it's also an anti Alabama law it's an anti Alabama law think about it one moment when restaurants are empty that are owned by people of Alabama it hurts the people of Alabama when there are fields that you are not able to harvest those farmers are citizens of Alabama it's anti Alabama when a farmer can't get his crops to market when tens of millions of dollars are lost in revenue to cities and counties and states that's anti and when those of us in the state of Alabama that live in the state of Alabama for all of those that have to wait hour after hour after hour to renew their driver's license or to get their plates renewed it's anti Alabama so let's all join together as we have in the past to make sure that we make Alabama a better place for us all I want to say thank you regresare las veces que ustedes me lo pidan no hay espacio suficiente grande para separarme de ustedes 40 years ago there were people in Alabama that stood in front of the doors of school to deny an education to black children 40 years ago they stood in those doorways of school to deny a quality education today they stand in front of those same schools to deny the children of immigrants and education we beat them then we will beat them today America is greater than the evil that we see the hatred the discrimination the bigotry that this law represents we have defeated it before we will defeat it again we will not rest until all of you have the freedoms that are guaranteed by the Constitution of the United States of America Muchísimas gracias por tener Mackey because of the National Gracias por ver el video.